Estudiantes y académicos de la Universidad Tecnológica del Valle de Oaxaca cuentan con un criadero de grillos que tiene como finalidad reproducir estos insectos para consumo humano. A través de celdas de plástico se les proporciona condiciones climatológicas adecuadas para su incubación y madurez, además de su comida a base de alimento para peces y también el cuidado de los estándares de calidad. Hasta ahora la producción de grillos que se ha obtenido se comercializa en bolsitas de celofán, listo para ser degustado como una botana. Sin embargo, el siguiente paso en este proyecto es involucrar a más estudiantes universitarios, como los de la carrera de procesamiento de alimentos y posteriormente a los de negocios. Los especialistas opinan que este modelo de criadero permitirá a los alumnos egresados presentar una alternativa económica en sus comunidades y replicarla de manera sustentable. Finalmente, los esfuerzos permitirán aprovechar este insecto y que se le considere como un alimento exótico, junto con el chapulín o el gusano de maguey. Los grillos pueden aportar hasta un 40% de la proteína que requiere la dieta de un humano. Además, es un insecto no graso, sin azúcares y a diferencia de la carne, su ingesta es muy ligera.